La competidora Danitza, debido a una banca médica que supera los 15 días, lamentablemente de la banca debe pasar a la reserva. Danitza, ¿cómo recibe usted esta noticia? Lamentablemente estoy un poco mal en el tema de salud y esto me impide seguir compitiendo. Son temas de salud, accidentes que le pueden suceder a cualquiera de los gladiadores. El médico ha sido preciso en su recomendación. La competidora Danitza no puede realizar ningún esfuerzo físico hasta poder recuperarse totalmente y encontrarse íntegra para volver a competir. Danitza, ¿qué quiere decirle al público que le dio su apoyo desde que era una gladiadora plateada hasta el momento que ocupó la camiseta amarilla? La verdad que sí, muchas gracias por que me estuvieron apoyando todo el transcurso de este tiempo que estuve aquí en Calle 7. La verdad que agradezco mucho a la producción, a Unitel, Calle 7, por haberme brindado y poder estar aquí y cumplir un sueño que realmente no se pudo por el tema de salud. Y me siento un poco mal y esa es la razón por la cual no podré seguir en el programa. Danitza, nosotros como programa te queremos dar las gracias también por la entrega, por la perseverancia, por todo lo que el esfuerzo que ha entregado la competencia. Que no sea un adiós, que sea un hasta pronto. Las puertas de Calle 7 siempre van a estar abiertas para ti. Y nosotros la queremos tener como una gladiadora, sabemos que es una tremenda persona, de verdad que usted es deportista, de alto rendimiento. Y a nosotros como familia Calle 7 nos da una gran pena de que usted se vaya. La vamos a ver pronto. ¿Nos promete que se va a cuidar, que va a estar sanita para retornar en cualquier momento? Claro, exactamente, si Dios me lo permite, y también producción, ¿no? Este, poder seguir acá, ¿no? En Calle 7, este, y como dicen ustedes, las puertas están abiertas y lo primero es la salud, ¿no? Entonces, me tendré que recuperar hasta un nuevo aviso, ¿no? Suerte, Danitza, que se recupere. Y por favor, Danitza, que siga bailando. Porque de verdad, esas cualidades deportistas y que siga bailando, sorprendió a todas las fanaticadas de Calle 7. Un aplauso, a muchachos. Más fuerte el aplauso para Danitza. Y la esperamos pronto, a la titán. Bueno, pero no acaban...